Pues resulta que me acabo de dar cuenta que ayer hubo una tendencia mundial en el Twitter de AMLO renuncia. Creo que fue el quinto lugar a tendencia mundial y fue el cuarto en tendencia nacional, en donde los tuiteros, pues más de 200 mil AMLO renuncia y luego se aventaron otra en contra de que permaneciera y creo que llegaron nada más a 75, 85 mil por ahí. El caso está que ayer es la primera vez que el Twitter ya exige renuncia de López Obrador y ya empieza a ver el descontento. Estuve viendo las tendencias que hay y pues ya saben ustedes, las valorizaciones que hay. Miren, estaban diciendo hace como un mes que López Obrador estaba como en el 63% de aprobación nacional. Yo no lo creo. Yo les puedo asegurar que hace un mes, un mes, una semana, un mes, López Obrador estaba, yo creo que en el 89% al 91% de aprobación del pueblo mexicano hacia él. De eso no me cabe en mi persona y mi opinión la menor duda. Yo creo que ahora en este día, hoy domingo, yo creo que él debe de estar un 10% menos. Porque ya a la gente le ha caído muy mal lo de la inmigración. Ayer ya salió el primer tuit y fue tendencia, más de 200 mil. Y según mis perspectivas, va a ir en decayendo, en decayendo, decayendo. Entre cada día avance el problema de la frontera abierta. Mientras la frontera abierta siga, él va a ir cayendo casi medio punto o un cuarto de punto al día. Eso quiere decir que dentro de un mes, otro 5%, 7% ya no va a estar con él. Eso quiere decir que él va a llegar dentro de un mes al 73, 74% de aceptación del pueblo mexicano. Les pongo aquí los tuits para que lo estén viendo. Eso fue lo que sucedió ayer. Ya las filas de Morena ya están quebradas. Ya se quebró Morena en el Senado. Ya muchos morenistas ya están completamente abriendo los ojos. Y falta nada más que la población en general empiece a abrir los ojos. ¿Y saben cómo va a ser? Cada inmigrante que entra a suelo nacional está convenciendo al pueblo mexicano que López está equivocado en su política tanto exterior y no que he tocado la política interior. Porque no he querido entrar a tantas broncas que están hablando. Y hablo de que están diciendo los norteamericanos en Univision que ya llegamos a 11,500 muertos. ¿Se acuerdan que hace 15 días más o menos estaban en 8,500? Pues ya están hablando de 11,000. No quiero entrar en esos temas, pero ya el descontento ya es latente. No soy un bot. Y yo creo que todos ustedes, youtubers, no son bots. Casi tengo menos del 4% de crítica o de ataque contra mi canal. Porque estoy hablando verdades. Aquí yo no estoy hablando tonterías, ni soy un ternurita, ni soy un tiernito, ni tengo la piel delgada. Aquí estoy hablando verdades. Cosas palpables que ustedes pueden ver. ¿Tienen dudas? Vénganse al sureste. Vénganse para acá. Dense una paseadita por Chiapas. Vénganse una paseadita. Y ustedes solitos van a ver. Oigan, traigan comida. Mucha comida para repartir con todos los migrantes. Bueno. Ahí les va este video. Y nos vemos al rato. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!